¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en el Mibro Watch Gs Pro. Lo primero que tienes que hacerle es obviamente encender tu reloj y después de eso deslizar el dedo hacia abajo. De la lista seleccionamos aquí en Ajustes y aquí tenemos que bajar la lista. Aquí tenemos que seleccionar aquí en Idioma y aquí podemos cambiar el idioma a idioma que queremos. Por ejemplo, vamos a poner al idioma alemán y ahora confirmamos con este botón. Y bueno, si te ha gustado el video deja un nuevo comentario. No olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!